El Padre y la Comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Para que cuantos han recibido un mismo bautismo, vivan unidos por la misma fe y por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, ya no hay judío, ni pagano, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros no sois más que uno. En Cristo Jesús. Palabra de Dios. No les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságranos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me enviaste, para que sean uno como nosotros somos uno. Ah, que sean uno como tú y yo somos uno. Porque es que no podemos comunicar verdaderamente a Jesucristo. No podemos ser nunca un verdadero ejemplo de seguimiento de Jesús. Si vivimos separados. Si a los que nos une una misma fe, un mismo sentir, como nos recordaba San Pablo en la Carta a los Gálatas. Que vivimos cada uno por nuestro lado, sin mirarnos, despreciándonos. Porque el Señor pide esa unidad para que viéndonos, el mundo crea que Él ha sido enviado por Dios. Que el Mesías, que Jesús es verdaderamente el que tenía que vivir. Que seamos una sola iglesia con un solo pastor. Que seamos uno como el Padre y Jesucristo somos uno. Pues miramos al Señor en este día para que nos fortalece en la unidad. Para que nos ayude a ser perseverantes. Para que nos ayude a dar testimonio con nuestra vida de que Él es verdaderamente el enviado. Porque los que le seguimos formamos una sola comunidad de amor. Una sola comunidad puesta al servicio de Dios y de nuestros hermanos. Nos haga auténticos pastores de la voz de Dios. Amén. Amén. Que Dios Hijo, que nos redimió con su preciosa sangre, nos haga capaces de seguir su ejemplo en el servicio a los demás. Amén. Que Dios, que Dios Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida, nos fortalezca para resistir los maufragios de la vida y alcanzar las orillas de la salvación. Amén. Que Dios, que Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os bendiga y os proteja siempre. Amén. Podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.